Para hablar de rugby ya está instalado aquí Federico Romagnoli. ¿Cómo va Fede? ¿Cómo le va? Bien. Supongo que estamos apurados, así que presento el primer compacto de la noche que tiene dos. Vamos a repasar una muy buena fecha para el rugby santafesino, empezando por lo que sucedía en Fisherton, donde Crai iba a visitar el recién. Acción de Crai Olrecian, que lo tenía el gitano ante la posibilidad de quedarse con la punta por el lamentable hecho que hizo que Duendes no jugara en esta fecha, que es el fallecimiento de Joaquín López, obviamente a la familia de Duendes, a la del rugby rosarino, la del litoral y también obviamente a la de Joaquín López, le enviamos desde aquí nuestras condolencias. Nunca se puede sacar nada en positivo de una muerte tan joven y sobre todo de un chico que tantas ganas tenía también de hacer esto, que era jugar al rugby. Jugando al rugby también se fue imponiendo el Crai, allí en una de las primeras acciones del partido ya estaba en ventaja con los puntos de Lamona Beltramino, que allí apoyaba después de una carambola cerca de Ningol, producto de aquella patada de Francisco Alberto, la gente de Olrecian, que todavía no entiende que es un lugar donde estaría bueno que se pueda trabajar tranquilo, sin la interrupción, por ejemplo, de ese señor que se cruzaba allí. Trabaja muy bien en Olrecian en muchísimas cosas. Tiene un club bellísimo, un equipo que juega muy bien en el rugby, una instalación perfecta para que podamos filmar los partidos, pero también aparecen estas cuestiones. El sobreimpreso corresponde, obviamente, a nuestro amigo Sergio Gómez, que es quien nos facilitó las imágenes. Para que veamos esos dos penales del turco Jaef, Víctor Jaef, que ponía el 8 a 6, pero aparecía este muchacho, que es de los más desequilibrantes del litoral, Justo Ordano, que se levantaba, ganaba 20 metros y se día hacia el medio de donde aparecía Ignacio Poletti, el amigo de Matías Grosso. Mirá vos, estaba jugando otro partido. ¿Quién? Justo Ordano. ¿Por qué? Como que nadie lo logró seguir, arrancó. ¿Vos sabés que son muy comunes ese tipo de acciones? Eso es para que también se vea, ¿no? Que Pituirivas tuvo muchos problemas hace poquito cuando fue a filmar Santa Ferra y Víctor Recian. Está bueno que lo revean, digo, porque tienen un club muy lindo, un equipo que juega muy bien. Sí. Crecieron como nunca en su historia en este tiempo y está bueno que también se le preste atención a estas cosas, que son detalles, pero que también hace que el club quede bien en uno de los mangrullos mejor preparados para que podamos trabajar en todo el litoral, hacerlo de las mejores condiciones, estaría bueno. Pero más allá de lo que le sucedía a Sergio Gómez, esto nos importa prácticamente a nosotros, no más. Y aquel que no pudo ver la conversión de Beltramino, que sucedía allí atrás de la cabeza del muchacho que se interponía entre la cámara. Y la acción continuaba y lo tenía a Santiago Gericic, tirándole los 126. Nos corregimos, la otra vez dijimos 130. El tipo nos bajó los cuatro. Y no le importó eso a la hora de buscar el ingol y de encontrarlo, de hallarlo como había sido contra Estudiantes. Bueno, en esta ocasión repetía 22-9. Resultado final del primer tiempo con esa conversión del Turco Jaef sobre el final del primer tiempo y en el comienzo de la segunda parte, tres minutos, entró como por una autopista, ¿no? El molde Kray para poder llegar al try desde Ramiro Dolfo, uno de los mejores del gitaro en esta temporada que apoyaba, uno dice uno de los mejores y la verdad que hay que hablar de casi todos porque Kray viene invicto en este torneo, 5 de 5. ¿Ya está clasificado, Fede? Sí, matemáticamente no, pero la verdad que con un partido más uno entiende que ya no debería tener demasiadas complicaciones. De hecho, es lo que busca Kray para poder empezar a rotar en serio jugadores como lo hizo en las primeras fechas, pero también de tener esa tranquilidad. Ojo, hay que clasificarse y después buscar localías, que es otra cuestión para nada menor en la segunda parte del torneo que tendrá solamente... Si está más arriba, tiene localías, una más puede tener. Sí, señor, pero el tema es contra quién sos local también, porque habrá solamente 6 arriba y después 4 que jugarán las semifinales, este torneo que vuelva a tener semifinales y final, formato que casi en soledad celebro, porque a la gran mayoría le gusta el Final Four, yo soy de los que gustan de las semifinales y final, cuestión que también poco importa, hoy nos hemos ocupado de muchas cosas que poco importan, pero lo que sí importaba era que hoy recién tenía reacción cerca del final, marcaba dos tries, pero no le bastaba para hacer peligrar el triunfo gitano, fue victoria de Craig, que se quedó con la punta 29-19 en Mendoza y Huilde, en el bellísimo club que tiene la gente de Olrecian Rugby Club. Antes de pasar al otro, semifinales es primero y cuarto, y segundo y tercero... Sí, señor, en cancha del primero, las dos. Después dependerá de un sorteo y ver cuál es el que termina siendo local, mismo sistema del año 2008, cuando salió campeón Santa Ferrague, y 2009, cuando fue campeón Universitario de Rosario, el último torneo con este sistema fue 2013, campeón Duendes, obviamente de aquí, del 2010 en adelante, siempre campeón Duendes, siempre que digamos campeón hay que referenciar al club rosarino. Nos vamos a Cabaña Leiva, donde se jugaba un partido interesante por la segunda división, se enfrentaba a los dos equipos de los santafesinos Lasalle y Charoga, que nos entregaron este duelo. Acciones de Lasalle y de Charoga en Cabaña Leiva, donde se jugaba este partido, que tenía al local buscando un nuevo triunfo, después de lo que había sido su victoria frente a los caranchos, de un arranque no del todo bueno, y también buscaba el segundo lugar de esta zona. Lo encontraba al principio con Emilio Benanzi, un hombre que vamos a repetir muchísimo, que allí marcaba el primer try del partido. Atención a lo que hace Levenites, que tira la pelota hacia adelante, un sombrero corto, un kick, que es casi arrastrón, pero por el aire. Vaya a saber uno qué es lo que quiso hacer, la cuestión es que le salió muy bien y terminó encontrando allí con Martín Bisuagra, con Balestina Azcárate y con la aparición de Tomás Marconi, la posibilidad de anotar el primero del segundo try, perdón, de este partido, que iba a tener mucho, sobre todo en la segunda parte. Acción que lo tenía allí a Abil Porfiri lanzando en el line-out, obtenía a Charoga en la hilera, iba a ser Agustín Fernández el que se desplomaba encima de Lingol. Jorge González allí marca clarito, dice, yo lo vi claro, para mí la pelota quedó trabada arriba, pero su juez de línea le indicaba que allí había try, con lo cual retrotrajo la decisión, confió en su asistente y le otorgó los 7 puntos a Charoga, que se iba a ir perdiendo 27 a 7 en el primer tiempo. ¿Por qué? Por esto, por ejemplo, porque Lisandro Mateo aceleró, le entregó la pelota a Emilio Benanzi para que marque su segundo try de la tarde y le diera esa buena ventaja al colegial. Hemos visto muchos partidos entre Asalle y Charoga, hemos visto varios triunfos de Charoga también en el medio, y la verdad que fue sorprendente la actitud, sobre todo, que tuvo el equipo Santo Tomecino, que de alguna forma no pudo encontrarle nunca la vuelta a un partido que uno suponía mucho más parejo. A Charoga le faltan 3 jugadores claves, pero le faltan 3, no le faltan 12. Y la verdad que el Asalle se lo llevó puesto en acciones como esta, en este mall, marcando otra vez Emilio Benanzi, tercero suyo en la tarde, en esta otra, donde vamos a ver un buen ataque allí con Otaduy, a Alexis Silonca liberando hacia afuera, a Ezequiel Rivero perdiendo el control de la pelota, y Barreto aceleraba con todo para llegar al ingol. Vamos a ver muy lindos try de aquí al final de las acciones, un partido que no iba a tener equivalencia, sobre todo en la segunda mitad, que iba a tener a la Asalle como dominante, que iba a tener alguna acción como esta, insólita, Charoga se imponía en el scrum, pero el que la sacaba era el medio scrum, la Sallano, José Lorefice, que allí iba a acomodar primero a sus jugadores, daba juego con Pedro Rosés, Alejandro Benítez, la pelota hacia afuera para Martín Bisuara, Barreto, que le iba a tomar también en velocidad y potencia para ceder hacia Tomás Marconi, que se sacaba las últimas dos marcas de encima, y establecía un nuevo try, tiempo que iba a quedar todavía para un poquito más, para alguna acción más, aquí la patada al fondo, Bisuara iba a ser quien la tomaba desde el fondo de cancha, contraatacaba con Lisandro Mateo, que iba a encontrar el apoyo, primero de Alejo Cabrera, después de Emilio Benanzi, por último de Alejandro Rosati, que otra vez lo encontraba el que inició la jugada, a Lisandro Mateo, que con un muy buen pase, 2-1, de práctica, de entrenamiento, de infantiles, lo primero que te enseñan a hacer en el rugby, es esta jugada, que lo tenía allí a Benanzi, concretando su cuarto try, de la tarde, como estamos flojos de dinero, le prestamos la pelota hasta el martes, está bien, no daba para regalársela, no, está bien, pero bueno, el tipo se podrá quedar con el muy lindo recuerdo, de haber marcado 4 tries, si se hizo ni maravilloso en la práctica de hoy, tenía que devolverla, pelota nueva además, la puede ver en acción, reluce de lo blanca que está, está muy bien, muy bien, allí veíamos acciones, ya lo teníamos a Bruno Micossi adentro de la cancha, Tomás Marconi con el kick, el rebote favorable para Micossi, Valentina Scárate, otra vez Matías Moreno, ya no encontraba ninguna resistencia defensiva, esto nos llamó la atención, que Charova, que no está cumpliendo con una mala campaña, mejor que los últimos años, por lo menos, en comparación, y que para mí tiene mejor plantel que los últimos años, no ofreció, sobre todo en el segundo tiempo, respuestas defensivas, ataques como este, Alejandro Rosati, que le dice, correte de acá, a un rival, al segundo lo pasa en velocidad y potencia, que lo iba a poder tumbar, era Diego García, pero iba a ser en vano, porque ya había cedido la pelota, hacia José Lorefice, que marcaba el último, trae del partido, 66, para las Halles, 7 para Charova, goleada en la divisional de ascenso, para el colegial.